¡Buenas a todos y bienvenidos un día más al Pokémon Team Rocket Edition! El último día, Rojo invadió nuestra base. Por lo tanto, hoy vamos a invadir su casa. Porque la misión es ir a Pueblo Paleta e investigarlo. Así que vamos a dar vueltas y vamos a ello de inmediato. Tenemos que ir a la ruta 4, dar todas las vueltas y llegar a Pueblo Paleta. Va a ser un camino largo, pero se hace. Vale, vamos a poner delante y ir con Junior Junior. Tenemos que subirle el nivel y hay que robar objetos. Si no recuerdo mal, en Ciudad Plateada había un evento, ¿verdad? O sea, nos vamos a pasar directamente hasta Pueblo Paleta. ¿Eh? ¿Le hemos robado algo al rato, da? Le hemos quitado, le hemos quitado una pepita. Llevamos 5 minutos de directo y ya está. Llegó Junior Junior consiguiendonos dinero. Este Pokémon es increíble. Pero en el caso, gente, Ciudad Plateada. Seguramente hay que hacer algo aquí dentro, ¿de acuerdo? De hecho, ahí está Petrel, ¿vale? Posiblemente el peor miembro del Team Rocket, ¿vale? Después de Frank. ¡Ah, ya me acuerdo! Aquí vamos a poner el fósil, ¿verdad? En teoría con esto recuperamos a Marite, gente. Y entra en el equipo perfectamente, porque no tenemos eso. No creo que haga lo de perder un combate. Aposto por quitar, ¿vale? Voy a intentar ser un poco coherente, ¿de acuerdo? Si no puedo quitar objetos en un combate y lo gano, mala suerte, ¿vale? Ya, si hago lo mejor que puedo y pierdo el combate, le puedo dar otro try, ¿vale? Vale, gente. Ahí está Miguel, el científico del mal. Lo que no recuerdo es si esto es un combate individual o doble, porque está Petrel también. Si no es un combate doble, es que Petrel es malísimo, sin más. O sea... Vale, está hablando de que solo él, Bill y Lance tienen un aerodáctil. Un bicho random de un ataque eléctrico fuerte lo vuela. Y el tipo agua también. Y el tipo agua es lo más común en toda la región. O sea... Dicho esto, gente, preparados para que ahora me subí totalmente el aerodáctil. Pero vamos, 200%. Vale, Wisin para empezar. A ver, el hiachá lo va a quitar bastante. Si no recuerdo mal, Wisin era tanque físico. Y Muk era tanque especial. Así que venga, rayito. Ahí va el rayo para buen daño. Lanzallamas. Creo que uno aguantamos, pero dos no, ¿eh? En el hipotético caso que perdamos este combate, ¿de acuerdo? No es por pensar que la cosa va a salir mal. Pero... Mira, daño crítico. Me voy a callar, ¿vale? Voy a sacar el combate, gente. No hay que pensar en hipotéticos. No hay que pensar en el mañana. Hay que pensar en el ahora. Tipo agua. Lo reventamos. Más rayos, gente. Full confianza en el gigachat. Full daño. He volvido bajando. Lo he aguantado. Pero está paralizado. Vamos a pasar a Ferd. Un excavar debería dar, ¿vale? O sea... Y esto tiene que tener tiempo tierra en plan manitú, ¿no? Que yo sepa, o sea... Y fuera vamos a estar. Ok. Le queda aerodáctil otro más. Magneton. Esto no tiene nada para volarme de un golpe tampoco, ¿no? Pues sí que tenía que tener que volarme de un golpe, ¿sí? Guardamos. Allí con Junior Junior para el tema del aerodáctil. Y vamos a pasar ahora mismo a Scar, ¿vale? No estás mirando la pantalla. Hemos perdido el golpe, ¿verdad, Scar? Scar, te has volado, ¿verdad? Gente, vamos a perder el combate, ¿verdad? Por favor. Date. A ver, es una onda vol, tío. Se puede aguantar, ¿no? Aparentemente no. Aparentemente manitú tiene 700 de daño. Son más rápidos. Vale, buena. La cosa es que este bicho no tenga asturdy, ¿sabes? Mira, sí que lo sabía usted, tío. Tenía que haberse dado una vez con la confusión. Pásale para esto. Y nada, tiene que aguantar, o sea... Vale. Como estaba diciendo, hipotéticamente, si perdemos el combate... Empezamos con otro Pokémon, ¿vale? Para guardarnos el giga chap para el aerodáctil. No sé si seremos más rápidos, pero voy a ser buena opción, ¿vale? A ver, el día ha empezado a regular. Pero en el último capítulo recordamos una cosa muy importante. En este juego se falta una palabra, ¿vale? Perseverancia. No entra dentro de la palabra Rocket, pero es sinónimo, ¿vale? Así que venga. Cortamos otra vez este árbol, que no sé cómo sale tan rápido. Y vamos a ganarle a Miguel. Esta vez, de verdad. Que no tiene la voz ántil, que lo quiere robar. A ver, me voy a ser sinceros. Está el ámbar viejo y en medio opuesto. Con haberme fijado, ligeramente lo hubiese visto. Pero bueno. A estas alturas, aquí le sorprendo. O sea, vamos a intentar ganar esto, ¿vale? Por cierto, segundo crítico del giga chap, ¿eh? De montas haciendo carro. Y paralizado. Oye, el NG de giga chap es una cosa, o sea... Ya de vuelta no se lo sabe, ¿vale? Pero por lo demás está rotísimo. Con que esto se dé. Una vez, entra. Y con uno y uno con excavar y lo vuela. Y uno contra uno. Contra lo que falta, que no es un árbol ántil, ganamos. Oye, tío, ¿qué le pasa? ¿Por qué esto del NG lo tiene el giga chap? No, porque no se da nunca, tío. No hace falta que se dé ese turno, ¿vale? Por favor. Por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Hacer sin rumbo usted esta vez? A ver, a mí me vale. Y le falta un Dito, nivel 34. Ostras, si estamos iguales ahora, ¿eh? ¿Tendrá ítem? Se lo voy a quitar, ¿eh? Vamos a tirar nada de dron. Le hemos quitado algo. ¿Qué hace un Dito con mineral evolutivo? Ok. Lo único que sé es que somos más rápidos. Por lo tanto, excavamos, ¿vale? Con el número que va a excavar, su ataque va a fallar y el pelo va a reventar. Big Brain Time. Vale. Miguel, derrotadísimo. ¡Humanita del 30! Esto entra en un equipo fuertísimo, ¿vale? O sea, fuertísimo. Encima prácticamente tiene que liberarlo, ¿sabes? O sea... Venga, sé. Sé que está deshidratado, pero es un pequeño fuerte y nos vamos volando de aquí, ¿vale? Vamos a ir directamente a polo a la banda, gente. ¿Qué toca poner nombre? O un Pokémon. No, gente. Scarce hay que dar, ¿vale? Cuando evoluciona el Raynor a Raiden, nos pensamos cambiar a Scar, ¿vale? Hasta entonces, nada. De acuerdo, gente. Os recuerdo que los nombres salen de vuestros comentarios en YouTube. Así que os leo. Y venga. ¡A por ello! ¡Ahí está ruedando vueltas! ¡Se está parando! ¡Yancha! Es el honorite más fuerte del mundo. Imparable. Guardia Rocket. Gente, cinemática inventada. Les están echando una bronca por el tema de la madre de Cubón. Tiene sentido, porque aquí el Team Rocket es buena gente, ¿vale? La mayoría al menos. No es el tal Randez que le roba cosas a la gente inocente, ¿vale? La mayoría del Team Rocket no son como él. La mayoría son buenas personas. Además, recuerdo que un Batman ahora iba a ser complicado, ¿eh? Porque vamos a enfrentar al miembro más poderoso de la familia Oak. Que no es Oak con legendarios, ni Azul con legendario, ¿vale? Es otra persona distinta. Vale. Ahí está el patriarca Oak. Cuidado. Nos dijeron que en principio no le siguiésemos, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerlo. De acuerdo. Aquí hay un Pokémon suelto. Si no recuerdo mal, es Bulbasaur. No nos hace falta, pero bueno. Es gratis, ¿no? O sea... ¿Vamos a dejar que este Bulbasaur se marchite aquí tirado? No. ¿De acuerdo? Por tanto, hacemos el bien y me lo llevo. Ale. Nos están llamando de vuelta. La cosa es que obviamente no va a ser tan fácil. Porque al intentar salir, ahí está. Nos encontramos con Dahlia Oak. La entrenadora más fuerte de la familia. Oak. Allá vamos. Combates contra Dahlia. Con música y super voz, ¿eh? O sea... Esto es tipo ala psíquico. Vas a probar con que la metal, ¿vale? Onda certera. Y me da la primera. Gente, no vuelan, ¿vale? Los cangrejos no aguantan el tipo lucha, ¿eh? ¡Oh, sí! Cuidado, es una bestia. Es una bestia. Lo vuelan, ¿no? Por favor. Jacob Jr. Jr. es un monstruo. Está muy reventado que sea para llevarse a la item, pero es un monstruo. Gente, cambio tráctico. Afer, ¿vale? Va a tirar de munición seguramente como el otro Raichu, ¿de acuerdo? Pero bueno. Tanqueamos ese ataque eléctrico. Y a lo mejor... ¡Golpe cuerpo! No vas a tanquear de munición con esta vida. ¡Surf! Eso sí que no lo tanqueamos. Ok. Vale, primero ataque rápido ha entrado. Muy buen daño. Y se cura. No, no va a dar, tío. Antes tendrá que aguantar esto. Lo duro bastante. Hemos aguantado. Si no tuviese la valla cidra, lo volábamos, tío. A lo mejor el giga chato aguanta un golpe, ¿no? O sea, porque el rayo lo tanqueamos, surf es neutro y golpe cuerpo también. ¡Y son más rápidos! ¡Por favor! Gente, el giga chato va volando, ¿eh? Bueno, rodando. Pero acaso, que va arrasando. Siguiente. Vale. Contra este, a lo mejor, Yancha puede ser algo. A ver, podemos todavía intentar paralizarlo. Hay un turno. Paralízate, please. Paralízate, please. Paralízate, please. No. Me voy a dar risco. Tengo que confiar en el super guerrero. Tengo que confiar en el protagonista. Tengo que confiar en Yancha. El único. El inigualable. El auténtico. Dios Elix. Ahí está. ¡Salve la gente! Entra. Yancha. Un combate. Una victoria. Invicto. Imparable. Y nos hemos llevado... Ahí está. Mirá el volutivo. Tenemos dos. Para vender. Ahora, con que entre Seth y no haga la miedo el pecho friado del mundo, debería estar. Ahí va el golpe Seth. Empujando el balón a la portería. Y ale. Victoria a la primera. Buenísima. Vale, hemos contado la información que hemos sacado, ¿de acuerdo? Del tema de Oak, Azul y Dahlia. Y ello también de que Oak se esté transportado de repente. Por lo cual, seguramente tenga algún tipo de escondite secreto en el laboratorio. ¡Me han dado recompensa el mineral evolutivo! La recompensa de la misión es el ítem que he robado dos veces durante la misión. Gente, si lo junto, creo en mineral evolutivo definitivo en las cabezas. O sea... Al caso, estamos investigando el paradero de las aves legendarias. Se viene la misión estocha, gente. Hay que confiar en el equipo. Van a mandar a Andra a por Santos. Azul a por Moltres. Y a nosotros a por Articuno. El peor pocavo legendario de los tres, pero seguramente no es fácil de derrotar. Así que me sirve. A por Articuno. ¡Nos vamos! ¡He pillado el tepequeera! ¡Esto es un milagro, tú! ¡Ok! ¡Eh, gente! ¡Un ayudante de Oak! Toca farmearlo, ¿no? Quizás le sacamos un poquito de ventaja, ¿sabes? ¡Busca objetos! Y me habéis comentado que con esto se puede pillar restos de los Snorlax. No es mala. ¡Míralo! Buenísima. Vale, si no recuerdo mal, aquí iniciabas la misión secundaria de la caña. ¿Puede ser? Tenemos que llegar a la ciudad del Safari y derrotar a su hermano. Si lo hacemos, derrotar a la caña. Así que venga. ¡Ay, yo! Llegó Junior Junior y quiere aprender guillotina, gente. Vamos a quitarle Rayo Bombuja, que es total, es ataque especial, y le ponemos esto. ¿Y ellos sabéis qué? Vamos a probarlo con este puro de Pidgey, ¿vale? Un fallo. No pasa nada, se confía. Dos fallos. No pasa nada, se sigue confiando, ¿vale? ¡A la tercera! ¡Pah! La vencida. Hemos gastado nuestro poder para derrotar a Pidgey. Esto es como cuando en el juego de Dragon Ball utilizaba a Goku para tirar a la Genki Dama contra Doria, ¿vale? De acuerdo, gente. Ahí abajo está Azul, ¿vale? Me voy a curar y lo derrotamos. Aunque, bueno, podría antes combatir contra los que están al lado, ¿no? Vamos a hacerlo. ¡No, Azul! ¿Por qué vienes? Si no me cura ahora, es derrota, porque el equipo está reventado. Ahí está Azul, con cinco Pokémon. Nosotros tenemos seis, pero están reventados. A ver, reventados, reventados, hay algunos que están bien, ¿vale? Pero la mayoría están muy tocado. ¡Onda Ignea! Es más rápido el Pidgeon, tío. Bueno, no quito tanto. No es mala. Y de hecho le quedamos un montón. Siente, está fuertísimo, gente. ¿Qué dices? Además, recordad que ahora no se puede hacer cada turno con el lodo negro, ¿eh? Es buena. ¡Vuelo! Y Pidgeot, fuera. Demostrando que eres auténtico como un tipo volador, gente. No el pájaro, sino el murciélago. Y eso que hace no vuela, sino que camina, pero bueno. ¡A la cazar! Vale, esto es un tema. Contra este bicho, si no lo revienta. ¡Scar, perdemos! ¡Vola Sombra! ¿Lo tienes psíquico en serio? Bueno. No vuelo igual. ¡Scar, te toca! Hoy está un poco fallón, pero es nuestra rata. Se confía. ¡Ahí está! Lo vuela, lo vuela, lo vuela. ¡Scar, reventando! ¡Scar, careleando! Increíble, o sea. Blastoise. Esto va a aguantar bastante, ¿no? Pero aguantará un hiper colmillo de Scar. Tengo mis dudas, ¿eh? ¡Ahí va el daño de Scar! ¡Uf! ¡Ni media vida! Sigue aguantar Blastoise, ¿sí? ¡Ok! Por cierto, más chivo de que tiene un guapo, ¿vale? Así que pasamos ahí con Juro Jr. Con un poquito de suerte. Aguantamos y se lo quitamos. ¡Ahí va el ladrón, gente! Somos rapidísimos. ¡Chaleco de asalto! Ítem súper roto. A ver, técnicamente nuestro final de Inroken, ¿verdad? Pues ale, fuera. Que aprenda algo. ¡Execute! Ok, gente. Vamos a tirarle tremendo ladrón. Que es un ataje físico de nuestro. Va bastante temorero, pero bueno. Le quitamos decente. ¡Ostrasión, crítico eso! ¡Ok! Fer y Jancha no pueden. Vamos a perder contra un Execute, tío. ¡Qué triste, o sea! A ver, gente. Al final de tanto pillar ítens de todo el mundo va a poder montarme y vuelve a tiendas, ¿sabes? Dejo el Team Rocket abarcado y nos hacemos de oro. O sea... Azul, prepárate. Ahora es el combate. De verdad. Gente, estamos enteros. No hay excusas. A ganar. Yo creo que Fer puede, ¿vale? Con una avalancha. Ahora la cero. ¿Lo aguantamos? Ahí va la vida. ¡Vale! ¡Buena, Fer! Gente, súper bulky, ¿eh? O sea... Tuya avalancha. ¡A dano! No es un día de dar. Y ya revienta. Es increíble. O sea... Gente, vamos a llevarnos otro Taleco Asalto. ¡Let's go! Vale. A la Kazan. De acuerdo. Esto es un problema. La cosa es que técnicamente solo tenemos ataques, ¿verdad? Por lo tanto, el Taleco Asalto está activado. A lo mejor lo aguanto, ¿eh? Onda Vol, tío. Vale. Me da bien que no lo aguanto. F por Jiko Juro Juro. Gente, hipercolomía otra vez. Si aguantamos un golpe, lo volamos, ¿vale? ¡Scar, tío! Es que haces una bien y una mal. Así no se puede vivir. O sea... Me has aguantado, pero da igual. ¿Qué no le da a ninguna? ¡Scar, qué te pasa! Me da bien que Scar está ahora mismo practicando para irse al banquillo muy fuerte. De acuerdo. De cara al piquito que va a venir ahora, vas a tirar Pantella Luz, ¿vale? Para aguantar todo lo posible. Y ahora vas a tirar Vuelo. Tenemos que quitarle muchísima vida, ¿vale? Esto tiene Violente, pero casi lo reventamos. Y el Psíquico, por favor, Seth, aguanta. O sea... Ahí está. Le queda un Pokémon, gente. Lo reventamos y G, G. Si pierdo contra esto, es para jubilarme, ¿vale? ¡Ostras, enfado tiene el Grouli! Ha habido un momento de bastante miedo. No voy a mentir, ¿vale? Pero bueno, tranquilamente. Volamos otra vez y destruimos al Grouli, ¿vale? Combate. Ganado. A la primera. Por lo menos a la primera, de verdad. Acabé de leer que ha dicho que con su chaleco de asalto va a aguantar al Moltres. Yo me pregunto cuánto chaleco de asalto tendrá azul en la mochila, ¿sabes? Porque le hemos quitado dos ya, ¿eh? En fin, venga. Sigamos. Vale. Nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero por fin hemos pasado las 20.000 rutas de combates. Y vamos a llegar a la ciudad. Eso es lo que diría si no fuese volver para atrás a combatir contra todo lo que nos habíamos dejado. Así que venga. ¡A luchar! ¡Hay un arbolito! Puedo ganarle a 30 entrenadores seguidos. Pero un arbolito es demasiado, ¿vale? Que conste que yo lo he intentado, ¿vale? Que conste también que tengo un poco con vuelo, ¿vale? Voy a decirle, oye, hazme volar dos metros, ¿vale? Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Nos vamos. Vale, importante. Están hablando Bruno y Koga. Bruno es un mal agente. Koga es un buen agente. Datos importantes. Básicamente, Bruno va a ir al carril bici a atacar a los motoristas. Y los motoristas son nuestros aliados. Así que hay que ir a luchar contra él. Me curo y hacemos la misión secundaria de la pesca. Seguimos Pokémon, ¿eh? Se puede. Polvole 35. Está igualado, gente. Se confía. Ahí está, Scar, acertando. El que nunca falla. El que siempre revienta. Titulón indiscutible. Imparable. Diálados, además. Y con intimidación. Vamos a pasar tácticamente a Fera. Es un combate contra un pescador. Tipo agua. Fera es tipo roca tierra. No va a hacer nada. Bueno, espérate. Bote. Vale. Si es más rápido. Va a caer. Me va a hacer nada. Le tiramos avalanche. Va a hacer daño. O sea. Avalancha. Y nos dejó volar. O sea. Es súper eficaz. Casi no hemos volado, ¿vale? Casi. ¿No era tipo dragón? Pues entonces. Fera le ha quitado un montón, ¿eh? O sea, quitarle media vida sin más cuidado, ¿eh? Al final ya no dos. De una manera u otra. Derrotáis. ¿En serio? No le bastaba con uno. Eh. Parálisis. Buena. Ahí está Scar dando. Y ahí está Scar reventando. Sea tipo dragón. Sea tipo volador. Da igual. Scar lo revienta. Oye. Esto que broma es. O sea. Basta. Stop. Vale. Hay que recetar a Scar, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a Yancha. ¿Ok? Ok. Mira, pues esto lo danquea, ¿eh? Ok. No es malo. Fue el pasado. Cuando le quitamos... ¡Ostras! ¡Yancha! Ok. Ha sido crítico, pero el daño ha estado bien, ¿eh? Yo no digo nada, pero Yancha está absolutamente roto. Y se ha gusteado. Es increíble, gente. Es increíble. Es el elegido. No hay otro. Ha tardado tanto tiempo en aparecer la letra O porque estaba absolutamente rota. El juego está escrito para que Yancha gane. Es increíble. Uno para uno contra Yancha dos. He entrado con un turno menos y lo he volado. Espectacular. ¿Cómo se me ha activado el radar del Team Rocket para llevarnos otro tánico asalto? Ya tenemos tres, ¿eh? Ale. Salimos del suelo. Isidra. Reventado. Victoria para el pueblo. Ahora viene este que no era combate, ¿verdad? ¡Sí, ya es combate! ¿Qué dices? No me acuerdo más de esto. Eh, gente. Me da a mí que la emisión de la pesca está regular, ¿vale? Estamos tres contra seis. Scar, muéralo. No, Scar. Es malísimo. ¿Por qué falla los ataques? Venga, uno fuera. Le quedan cuatro. No, le quedan cinco, tío. Está la cosa muy mal, ¿eh? Scar está fuera. Estamos dos para cuatro y un cuarto. Las trampas. Las trampas. Date. 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 No. Monrillo y hielos. Ataque especial. A lo mejor se aguantan. No. Existe el universo donde tiramos guillotina cuatro veces con Jiko Junior Junior. Damos las cuatro y ganamos. Y quizás estamos en ese universo, ¿vale? Hemos empezado bien. Quedan tres. ¡Gasly! Esto no se me puede dar, tío. Bueno, tenemos ladrón. ¡Y somos más rápidos! ¡Gente, le quedan dos! ¡Llega Jiko Junior y va volando! ¡Va volando! ¡Cuidado! Es solo un hombre. Gente, confíate en el cangrejo. Guillotina. ¡No! El cangrejo ha fallado. Surf. Lo aguantamos. Gente, guillotina. ¡Ahí está! ¡Le queda uno! Dios, no me acuerdo. Es solo un poco tipo psíquico. Ya, solo tipo agua. Si es tipo psíquico, es ladrón. Si es tipo agua, guillotina. Hemos dado dos guillotinas de tres. Va a fallar. Es ladrón. Es tipo psíquico. ¡Aguantado! Psíquico, no vuela. No vuela. ¡Qué rabia, tío! Tiene que haber sido guillotina, así que no sabía. Me he guiado por el cerebro en vez de por el corazón. He fallado como entrenador, tío. He fallado como entrenador. Creo que este es un momento perfecto para parar, ¿vale? O sea, hace un final bastante dramático. Muchísimas gracias por haberlo visto. Dejadme un montón. El like, la suscripción y la campanilla. Y sin más, yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!